Con el sabor de siempre Y quien toca Para sonido German Y sonido Imperio Cubano Sonido Estrellas de la Salsa ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! El sabor que prende al sonar Los tambores El supo de estilo El sabor fumiguero Suena el acordeón Con este rincosor La gente está bailando No digo carajo Escuchando el llamado Y quien toca Suena suñadero mi canción Algo lejos soy el llamado La gente se está juntando ya Nuestro pupa ya sonando está ¡Epa! ¡Epa! Oye que sabor Jordan Javier Esto es tío Oye que sabor 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 Suena el cordeón Con este rico son La gente esta bailando No de vuelta ahora Escuchando el llamado Oye que sabor Cuando sonreo mi canción Algo lejos se oye el llamado La gente se esta juntando ya La trompeta ya sonando esta Con el sabor de siempre En boca Con el sabor de siempre Para todos los solideros Oye que sabor